Baila mi hermano que aquí te traigo mi compao africano Baila mi hermano que aquí te traigo mi compao africano Baila mi hermano que aquí te traigo mi compao africano Baila mi hermano Baila mi hermano tantas cosas te daría hasta mi tierra por ti africano Baila mi hermano puede ganar de alegría al ritmo de mi tambor que se me parte la vida que se me parte el amor y sigue la melodía del rato del vecino Baila mi hermano Baila mi hermano Baila mi hermano